Y esta es la triste despedida de Aniceto Molina para todos sus seguidores Fui colombiano a mucho honor y fabricado en mi sabana Pero comprometió hasta el alma con la gente de Salvador Quiero expresar mi agradecimiento por medio de mis canciones Y llegar a los corazones del pueblo salvadoreño Esos que por tanto tiempo han sido mis seguidores Y me han llenado de atenciones Muchas gracias por el gesto Esto les dice Aniceto Siempre los tendré presente Muchas gracias a mi gente Porque guardo un gran respeto y que Dios te bendiga Oh Salvador Y a tu gente bonita El Salvador Compadre Antonio González En Nueva Laredo Comuniquelo Comuniquelo Para la gente de México Centro y Suramérica San Salvador la capital Son Sonate y Soyapango Reciban de quien fue su hermano Un gran abrazo fraternal Como ya no lo vuelvo a ver jamás Aquí mi corazón Les voy a dejar Siempre les voy a agradecer Por este gesto tan bonito Muchas gracias yo felicito A la gente de San Miguel Y en noviembre tú tienes Que volver Para los carnavales De San Miguel Las mujeres del ciudad Tarse de Santa Tecla Y de Zulután Como las perlas Y el diamante Son de belleza natural Y esas perlas las puedes Encontrar En la playa del Cucu Y la libertad Esas mujeres tan divinas Son enviadas por San Pedro O es que Santa Rosa de Lima Queda muy cerquita del cielo Y aunque ya esté en el cielo Con mi señor Voy a la fiesta patria Del Salvador Les suplico que me perdonen Los pueblos que no pude nombrar Pero es que ni con mil canciones Sé que no podía terminar Y aunque ya sé que no Voy a regresar Aquí mi corazón Les voy a dejar Les dice a mi Ceto Molina Esto les dice el cantautor Que si Dios me diera otra vida Yo naciera en El Salvador Y que Dios te bendiga Oh Salvador Y a tu gente bonita El Salvador Me permite que me despida Muchas gracias por su atención Y aunque sea desde la otra vida Yo le cantaré al Salvador Y desde el cielo les mando Un adiós Pa' mi fanática El Salvador Adiós 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 Les dejo mi triste adiós Pa' esta gente tan bonita Que tanta gloria me dio Vamos a complacer Con mucho gusto Vamos a dedicarle Al amigo Iván Esta canción que viene En el CD número 4 Y un popurrí Que vamos a agarrar Tremendo ir Poco a poco Hasta llegar a sudar Comenzamos con Carmencita Y dice Música Yo me despido con un guayabo muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Yo me despido con un guayabo muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que puedo olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta mi tumba Es imposible que puedo olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta mi tumba Campecita, yo te quiero, si me negas tus caricias yo me muero Campecita, yo te quiero, si me negas tus caricias yo me muero No se que tiene carmesita que me niega, el remedio para curar mi sufrimiento No se que tiene carmesita que me niega, el remedio para curar mi sufrimiento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella, será que quiere que me mate tu tormento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella, será que quiere que me mate tu tormento Campecita, yo te quiero, si me negas tus caricias yo me muero Campecita, yo te quiero, si me negas tus caricias yo me muero Campecita, yo te quiero, si me economy te quiero, si me negas tus caricias yo me muero El tigre sabanero El tigre sabanero, quien se encontraba hospitalizado desde el pasado 22 de febrero en la Unidad de Cuidados Intensivos, falleció este lunes, confirmó el hijo del artista colombiano, Johnny Molina en su cuenta en Facebook. Desde el 21 de febrero comenzó con dolores en el pecho y seis días después se tomó la decisión de cancelar sus presentaciones para que descansara. Originario de la Comunidad del Campano, Colombia, Aniceto Molina inició su carrera musical a los 12 años tocando el acordeón. Al pasar los años continuó tocando y grabando por todo Centroamérica. Su música tuvo muy buena aceptación en Estados Unidos, y después de vivir en México por 10 años, se estableció en San Antonio, Texas. Desde entonces, Aniceto ha recorrido todo el continente con su música, convirtiéndose en uno de los exponentes más importantes de la música colombiana. El compositor colombiano en sus canciones hacía referencia a El Salvador, tal es el caso de haber escrito sobre la popular playa El Majahual, ubicada en La Libertad, donde inicia con la frase llegó la fiesta cumbianvera, allá en la playa El Majahual. Iremos todos con careta, para formar un carnaval. Otra, como la de El Garrobero, también menciona a El Salvador, su mariscada y, lo que no podía faltar, la marca de pollo campero. Que vaya pa' El Salvador, así como su papá. A comer la mariscada, así como su papá. También el pollo campero, así como su papá. Que coma mucho kuzuko pa' que sea un buen semental. Y que coma mucho garrobo pa' poderlo bautizar, el garrobero. Un éxito que me abrió las puertas a nivel Sudamérica, Argentina. Cuando estuvimos por allá, la habían grabado cinco grupos y esto se llama El Campanero, dice. Bueno, ya después de la ceremonia y los honores que le han brindado aquí, en la finca La Florida, el corregimiento El Campano, de Pueblo Nuevo Córdoba, Colombia, ya se inicia el desplazamiento del cadáver del cantautor y maestro Aniceto Molina, el tigre sabanero, hacia la última morada, el cementerio de este corregimiento El Campano. Miles y miles de personas acompañaron a su homenaje, aquí en la finca La Florida, donde lo vio crecer y hacerse como intérprete del acordeón en sus primeros pininos. Y se pego y pa'lante como un misionero, tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero. Bueno, en estos momentos se inicia ya... Muévete, muévete, negra, y dice... Se dispone a salir el cadáver del maestro Aniceto Molina, aquí desde la finca La Florida, al campo santo de El Campano. ¡Gracias! 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 ¡Un movimiento! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Buenas! Hola, de esta forma es un abrazo de montar un cementerio de corremiento de campano. Bueno, se inicia el recorrido del cuerpo, desde el cantautor Aniceto Molina, al cementerio del corremiento de campano. Ya sale de la finca de la Florida donde nació, se crió, y de ahí empezaron los triunfos, los éxitos, que fue más fuera de su país que en su propia tierra. Y su sabanero, también, parte de Marcelo Morales. Y aquí la han podido ponerse de la canción, que araña el campo, muy lembrado, con la renta llena de sudor. Llevan el maquete en sus manos, y ya alegremente el corazón. Llevan el maquete en sus manos, y ya alegremente el corazón. Bueno, en estos momentos, el perezo del maestro y artista Aniceto Molina Aguirre, va pasando por la institución educativa del campano. Por una tarde le hace compañía, en la última marcha. Y aquel dueño del campo, es el campesino, viva, viva el campesino, viva la tumba. Y por eso yo les canto, el campo santo del corremiento del campano, municipio de Pulonuevo, Córdoba, Colombia. Para mi amigo, el Kukis Méndez, y el Sancuro en su taller. ¡Fui! Para el campesino, mis hermanos, va dedicada esta canción. Ya harán el campo muy temprano, y ya alegremente el corazón. Llevan el maquete en sus manos, y la renta llena de sudor. Llevan el maquete en sus manos, y la renta llena de sudor. Salen de aquel campo, muy contento, con el cargamento a la ciudad. Llenan el mercado del sustento, que necesita la humanidad. Salen de aquel campo, muy contento, con el cargamento a la ciudad. Llenan el mercado del sustento, que necesita la humanidad. Se alimenta el presidente, por el campesino. Y también gobernadores, por el campesino. Se alimentan los tenientes, por el campesino. Bastantes compositores, por el campesino. Se alimentan los choferes, por el campesino. Y también los aviadores, por el campesino. Vamos a rendir honores, por el campesino. Y por ello es que vivimos, por el campesino. Y aquí el dueño del campo, es el campesino. Viva, vive el campesino, y por eso yo les canto, con mucho cariño. Viva, vive el campesino, y por el campesino. Como ustedes pueden ver, al fondo es el campo santo del corregimiento El Campano. Un municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, Colombia. Y hay cantidad de gente esperando el péretro del cantautor Aniceto Molina. En un breve segundo llegará al campo santo. Bueno, este es el campo santo del corregimiento Los Campanos. Y la gente aportada. La gente aportada la ha venido esperando el cárcel del compositor y cantautor Aniceto Molina. Juega a Dios que algún día tenga que volver. Han fallecido y hoy es el último adiós acá en su tierra natal. Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré. La Policía Nacional, que ha colaborado en estos momentos, el entierro del maestro, cantautor Aniceto Molina, el corregimiento El Campano, por el Nuevo Córdoba, Colombia. Estos son los preliminares de la comunidad que espera el péretro aquí en el campo santo de este corregimiento. Bueno, ya se acerca la morada final del péretro, del maestro Aniceto Molina, a la distancia un desmago, el corte púnebre, acompañado de tantos seguidores y familiares, como apreciamos en el momento. Sino la tarde ya está cayendo la marcha fúnebre del maestro. Aniceto Molina, cada vez de cerca, lentamente al campo santo del corregimiento El Campano. En su tierra natal, ya a pocos metros llega al campo santo, en el cementerio El Campano, donde su última voluntad fue que nos quedaran al lado de sus padres. Con el atardecer como marco, su cadáver entra a la capilla del campo santo. Y Maca TV Producciones ha llevado minuciosamente los honores y el semelio del cantautor y maestro Aniceto Molina Aguirre. Bueno, ha llegado a la capilla del cementerio y ya le dan el último adiós. Con estas imágenes, con su pueblo querido, Maca TV Producciones se despide y deseándoles a todos los televidentes que hayan visto una ceremonia fúnebre del gran maestro Aniceto Molina del corregimiento El Campano, pueblo Nuevo Córdoba, Colombia. Hombre que Dios gloria a este corregimiento. Y Maca Producciones se despide. Pase su tumba maestro, que Dios lo bendiga. Pase su tumba maestro, que Dios lo bendiga.